Aquí está, Coquisegarra y la trombivale con graze De una manera estúpida Te has volado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí De mi propia cara De mis propios ojos Como un amigo del alma Se ve que no te importo nada Sentía que llorara por ti Y me río como un loco Sentía que llorara por ti Y no veo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Sentía que llorara por ti Y me río como un loco Tendría que llorara por ti Y no veo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Y no veo ni una lágrima Tendría que llorara por ti Con que se agarra, y la troncilla, con que se Vamos a bailar, cura Así como te dije que te, ahora yo te pido, lárgate Así como te dije que te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero no te has quedado con sinceridad, porque ya en mi cara no tienes otra mitad Y hay dolor, se desaparece de mi pera Hay dolor, tan mejor que yo de gritarse, fuera, fuera, fuera Arrgate, vive tu vida calletera Hay dolor, tan mejor que yo de gritarse, fuera, fuera, fuera Y hay dolor, tan mejor que yo de gritarse, fuera, 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 fuera La bebé desaparece de mi pera Ven mi amor, te estoy botando como un perro, vuela, vuela, vuela Lárgate, vive tu vida callejera Hay dolor, también orgullo de gritar que vuela, vuela, vuela Y nos vamos recorriendo el Perú Vamos, mira Con la gente de la cortesina Con cariño Y con la gente de los llores ¿Por qué no, llores? ¿Dónde está la gente que se ha enamorado? ¿Dónde está la gente que se ha enamorado? Feliz día del amor, señores ¿Quién no lloró como me sucedió a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no me cansó? Que no dejan de querer Nuestro amor de otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Quiero a quien no le ha tocado Que no lloró un adiós 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 Tu ego no te lo juro, empecé a pedirme perdón y lo dudo Me metí ganas por un beso a mil años, tú te rogaras que la toque mis manos Y te volví a abusar cuando me toque el montón, me volví a burlar de tenerte arrastrando Y repetirás a los reconocidos, porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces es por abandonarme, si al volverte mal, a llorar a otra parte Así JG Feliz día de amor y de amistad Saúl Feliz día de amor JG San Rosso San Rosso Rubí En la mano JG 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 ¡Gracias!